Bueno gente, en realidad aquí nos arranca el video El video va a arrancar un toquecito más tarde Lo que queremos hacer simplemente Porque nunca nos pasó Hemos ido a varios lugares Sobre todo el psiquiátrico ahí abandonado En Córdoba Y estas cosas no nos han pasado Y la verdad que lo que nos pasó grabando este video Que están viendo ustedes Es muy raro Sobre todo los cambios de temperatura Las cosas que han pasado Y lo que van a escuchar que escuchamos nosotros Nunca nos pasó, estamos editando Y encontrar esto En la edición nos llamó Poderosamente la atención Así que tenemos ganas de volver a ir al lugar Por curiosidad Y con un poco de miedo también Con un Spirit Box Y comprobar a ver si Puede llegar a ver algo o no En ese sótano helado Los cambios de temperatura, mírenlo Porque es increíble Así que si llegamos a los 600 likes Y tenemos apoyo en este video Volveremos a ir nuevamente A ese sótano Que la verdad Que realmente da miedo Disfruten el video Fuera está haciendo una temperatura Hermosa A 24 grados Y miren esto acá abajo ¡Gracias! 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 Bienvenido gente Un nuevo video de Siempre Gasolero Esta vez vamos a ir a un lugar A ver en realidad si lo encontramos Nos pasaron una data Habíamos visto algo Que parece ser interesante Estamos hablando de exploración urbana Un lugar que en realidad No se sabe que es Si fue una casa Si fue Puede haber sido una casa Y también un comercio a la vez Ya con la cercanía que tiene De una Ex estación De tren Que ya no existe más Puede ser que haya sido Todo eso En su momento de auge En realidad Lo que queremos ver Es si vamos a poder entrar Porque está complicado Dificultoso El acceso Tuvimos la oportunidad De pasarla otra vez Más o menos Como para ver De que se trataba Y ver las posibilidades De entrar al lugar No sabemos si vamos a poder entrar De hecho si ustedes están viendo este video Es porque pudimos entrar Si no no lo vamos a poner Pero vamos a hacer el intento De entrar a este lugar ¿Y qué es lo que encontramos? No queremos decir Específicamente la ubicación Por una cuestión de De preservar el lugar De que no vaya la gente A hacer daño Y queremos ver En qué estado se encuentra ¿No? No sé si ha entrado gente o no Y si se puede entrar Así que bueno De eso se trata este video Vamos a ver Que nos encontramos Con esta casa Negocio No sé lo que es Abandonado En el medio Casi de la nada Nos vemos Adentro Con los estados Bueno gente Ya bajamos del auto Estamos caminando rumbo A ese lugar desconocido A ver si podemos entrar Tenemos que caminar Bastante Porque con el auto Se nos complica un poco Así que hay que caminar Meterse Tierra adentro Como diría Y bueno Caminar Caminar No es mucho Unos dos kilómetros Y llegamos al lugar Así que Vemos qué pasa Bueno estamos llegando Ya casi entrando Fíjense Que nos estamos encontrando En el medio de la nada Con todos estos alambres No sé qué Qué es esto Esta especie De alambre largos Como parecían jaulas Pero no son jaulas Es rarísimo Está lleno Pero lleno 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 De alambre De hecho los árboles Se han caído arriba De todo esto Y bueno Allá estamos divisando Divisando la casa No sé si se la alcanzan a ver Es que el lugar es Complicado Porque entramos Por la zona de atrás Por el tema de que Por ahí la gente No nos vea Disculpen la La mala calidad Bueno acá también Encontramos otro Otro ese tipo de cosas De De alambre acá Que no sé Qué es Y allá Y allá se divisa la casa Entre la maliza No sé si se alcanza a ver Qué es lo que vamos Casa Negocio No 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 sabemos Qué es No sabemos Si nos podemos Meter Y acá también Acá al lado Hay una Especie de tejas También hay más alambre Mira Esta especie De Que no sabemos Qué es La realidad Qué sería esto Bueno Muchísimas tejas Así que bueno Vamos a ver Cómo nos lo encontramos Tuvimos que meternos Por atrás Por Por una cuestión Para que no nos divisen Porque si no Si va a complicar Bueno gente Hemos podido Hablos despacio Por las dudas Hemos podido ingresar al lugar Aparentemente Todavía no entramos A lo que es El lugar en sí Pero Aparentemente Parecería que Haber sido un negocio Que vamos a estar Sacando fotos Firmando Si nos dejan de frente No queremos hacer Demasiado ruido Para que Por las dudas Nos llaman a la policía O algo Así que Vamos a hacer un recorrido Por este lugar A ver que nos encontramos De esta Casa Negocio abandonado Cuando entremos adentro Empezaremos a deliberar Qué es lo que fue esto Pero para que Estén Tenga una idea Cuando firme El frenjil Vea que está En el medio De la nada No hay nada Así que bueno La idea es recorrer Acá Que es Lo que no vamos A encontrar nosotros Vamos a ver Si lo podemos Juntar No 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 Bueno Bueno gente Aparentemente Esto parecería Una casa Un negocio Miren lo que Lo encontramos acá No sé si se alcanza A apreciar bien Hay un sótano Una construcción Muy muy vieja Muy muy vieja Quizás era Quizás era un negocio Posiblemente Fíjense Este detalle De No sé si se alcanza A divisar bien No tenemos una buena Una buena lusa ¿Verdad? Ahí está Fíjense El detalle De esta reja Estamos rodeados De murciélagos Eso sí Y vamos a ir Por el sector Donde aparentemente Es raro No sé si esto Era una casa Que era Porque Miren acá El hogar De aquí Esto era un hogar Sin dudas Y había como estanterías Acá Quizás hay una casa Ninguna duda Miren las ventanales ¿No? Posiblemente Es una casa Una estructura Una estructura muy extraña Porque Después vamos a ir mostrando Otras cosas Este es el Mucho no se ve Mucha oscuridad Es muy raro Es muy raro A mí se me hace más Que una casa Un negocio Pero bueno Veremos No es demasiado grande Esa es la entrada Que luego vamos a mostrar Y acá hay una especie De agujero Que llevaba al sótano No sé si era un respiradero O no Está todo muy 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 carcomido ¿No? Por el tiempo Miren lo que está Me faltó este detalle Que marca Efraín Esto no sé si era una Parecería ser una silla Un sillón Muy Muy antiguo Muy Totalmente despedazado Pedazo de resorte Debería ser un colchón Seguramente Y este era el frente De la entrada Que esperamos Estar filmando Si podemos ir al otro lado Ahora nos dirigimos Hacia la otra habitación Luego Vamos a ver Si nos animamos Al sótano Miren Que aquí hay una escalera Que aparentemente Ha habido un entrepiso Aquí A ver si Aquí ha estado Está la escalera No queremos Que nos vean Del otro lado Es de hierro la escalera La escalera se ve firme Pero claro A ver Acá hay un entrepiso Que Que ya no está más Hay una madera acá Y era como una especie De balcóncito No hay mucho más acá Para mostrar Era como una especie De balcón Una puerta Que nunca estuvo Parecería como Que nunca terminaron De De edificarla ¿No? O bien se robaron Las chapas Han robado todo Aquí está faltando El entrepiso Bueno Acá estamos En la parte oscura Por eso digo Que es raro Que parecía Como un Porque acá hay un asador Acá hay un asador Estamos con la linterna Para que estén Para que estén Como una vea Un asador El techo está casi Casi caído Caído Al bien Un asador Que es lo que nos llama La atención Y aquí habrá sido Un lugar para guardar Guardar cosas Un tiraje hermoso El asador Hermoso Hermoso Y aquí hay una parte De los lavaderos Los azulejos Todavía se pueden apreciar Miren Con las guardas Que lindo Pero esto se está viniendo Todo Todo abajo Muchos años aquí Que no Que no ven ahí Ventanas hermosas Ventanas hermosas El techo Fíjense Que es de madera Con estos tirantes También de madera La telaraña ¿No? Miren lo que es esta Como ustedes vean De años Y años Hay otro cuarto más Que vamos a ir Para él Y este cuarto Que estamos filmando Voy para atrás Para que ustedes Lo puedan apreciar mejor Este era El baño Por eso a mí se me hace Que esto era Un local Era muy chico Para hacer una casa Y más en esa época Que hacían casas Muy muy grandes Esto me parece Que era más Un comercio Tengo telaraña En la cara En todos lados Se nota que era un baño Ahí estaba Pero una casa Se me hace Que no parece No parece No parece Porque es muy Aunque viene arriba Quizás El día de mañana Hubieran querido Hacer una casa Y miren las chapas Las típicas Las típicas chapas De esta forma Que era muy normal Encontrar En las terminaciones De las galerías Cosa que ahora ya no No se trabaja más En esto Las reliquias Esta parte Que había varias Es una reliquia Bueno gente Ahora vamos a intentar Entrar a la parte Más difícil Efraín me va a tener El teléfono Y yo me ir animando A ver Que es lo que me encuentro Está todo muy oscuro Las ratas Pero bueno Todo se va por el canal Me animo Fijate Como están esas maderas Primero tocas y Fijate Se ve feliz Se ve feliz Vas a quitar Tener araña No te apoyé Tanto ahí Porque Bueno gente Esta es la parte Donde mostró Que algo tiraban Por acá Para que cayera Acá Miren el techo El techo Lo que es Es rarísimo Se ve que Esto tiene una escalera Improvisaron esto Alguien anduvo acá Porque improvisaron esto El techo Es todo de piedra Y el piso Y el piso es todo De tierra Porque no Hay mancha Hay algo rojo Un círculo ¿Qué es esto? No alcanza a verse bien Pero es como No sé No sé qué es esto Hay como un círculo acá abajo Alguien estuvo acá No sé si se alcanza a ver bien Pero Está seco Pero no sé qué es esto Está seco pero no sé qué es esto No sé qué es esto Era un sótano Era un sótano No sé Algo rojo Algo No sé qué es esto No tengo ni idea Alguien dibujó algo Pero no sé qué En la tierra Nadie baja Pero se ve que no sé mucho ¿Por qué? Si no en la tierra Bueno igualmente acá No hay desmoronamiento de tierra Rarísimo gente Pero bueno Se ve que esto era un almacén Para guardar cosas Igual hace demasiado frío acá Muchísimo frío Obviamente Miren No sé si ustedes pueden ver El vapor mío Miren Se enfrió pero De una manera Increible este lugar Increible Afuera está haciendo Una temperatura hermosa 24 grados Y miren esto acá abajo 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 Para que vean Miren Es una heladera acá abajo Y el ambiente es feísimo No sé No sé cómo explicarlo Es muy feo Pero Es quiero que Es mira No sé Es rarísimo Pero bueno Era para que ustedes vean Feo el ambiente Nunca estuve en un ambiente Tan feo Y Frío Una heladera Es un frío impresionante Acá abajo Vale Bueno El Freddy está bajando También para comprobar Te paso en mi celular Y ahora te voy a pasar Para comprobar si realmente O yo estoy loco O el frío que hace ahí abajo Y que vea Que es ese círculo Que es ese dibujo Capaz que él sabe más Bajá Bajá No pasa nada Solamente hace un frío terrible Yo creo que abajo De estar haciendo No sé Muchísimo frío Muchísimo frío Ahí te paso el celular Para que lo compruebes Y veas vos Si hace frío o no Si la verdad que Hace un frío terrible Y si No sé Se ve como unas líneas Casi No sé Casi una película Mira el techo Como ves Agrillo Bueno Subimos por una puerta Y si No sé Si un círculo pareciera Pero no sé No se No se alcanza A ver lo que sería Bueno gente Simplemente comprobar Miramos para arriba Porque está lleno de murciélagos Todo chiquitito La cría Hablamos despacio Con la cuestión De que No sé si puede pasar Algo o no Pero digo Para comprobar Miren Me tuve que sacar El buzo Hace muchísimo calor O sea Está muy pesado afuera Y ahí abajo Bueno el frame Bajó No sé No quiero mentir Pero tiene que estar Haciendo No sé Enriesgado Para que uno pueda Targar vapor Por la boca Es increíble Acá No 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 agarramos Va por acá Increíblemente Ahí abajo Es impresionante Muchísimo frío Eso a mí Nos llamó la atención Nunca fuimos a un lugar Donde se vea esto Pero bueno Era una curiosidad Sigamos recorriendo Por el lado de afuera A ver que encontramos Es muy grande Y vemos que Es lo que encontramos Bueno este lugar Por donde Tuvimos que entrar No había otra Porque está todo con reja Y se ve que alguien Ya vino acá Insisto Porque está colocado Donde va a ver Que va a pisar Efraín Alguien colocó Alguien vino No sé Digo Porque es raro También había asadores Aquí afuera Para que vean el complejo Y lo raro que es Está todo con ganado O sea Por ahí no se puede pasar Y hay un Hay unos asadores Ahí Claro Y lo grande Que es el complejo Porque para acá atrás Vamos a cambiar un poquito Sigue Acá hay una especie De aljibe seguramente Esto es un aljibe Está tapado Tapado de tierra Y el terreno Atrás es gigante Gigante Muchos árboles Muchos árboles Un lugar que se ve que En su época De esplendor Esto Habrá trabajado Y mucho Insisto No sabemos lo que es Ahora vamos a grabar Un poco el frente Pero Se me hace más un negocio Que una casa Este es como el costado De la casa Y hasta había un portón Aparentemente Porque ingresaban los vehículos Seguramente Y este vendría a ser A ver si podemos Si no no ve nadie Firmar después Lo que sería el frente De la casa Vamos por el otro lado Este sería como el frente Ya vamos a hacer la mejor toma Y un detalle A tener en cuenta Que dije del portón Pero fíjese Los años que pasaron Que en el camino Hay un árbol O sea Creció un árbol Y grande Cuántos años Y años Y años Que esto no No funciona más Hay un árbol Pueden ver En la entrada De los árboles Fíjense Y es verdad Era un entrada Donde los árboles Iban rodeando el camino Donde vos tenías árboles Todo el costado Bueno estos árboles Han crecido acá Y la casa Tenía como una antigua parra Esto está hecho De caña De caño Una antigua parra Valentemente Linda Como se ve Se puede alcanzar A apreciar bien Bueno Los años ya no dejan Ver demasiado Y acá Es lo que digo Gente El frente Este es el frente Le pongo La toma Estamos muy pegados Hay una especie De escalera Esta es la que me gusta usted Especie de escalera Para entrar A lo que era esto Que bueno Obviamente Estuvimos adentro Y filmamos Hacemos una toma De lo que sería la puerta Igual el lugar Es raro Es muy raro Esta sería la toma Digamos Del frente Y este es el frente Digamos De lo que era esto Que no sabemos Insisto Para mí Esto era un Era un negocio Y giramos para allá Seguimos caminando Vamos a ver Lo que dijimos nosotros Vamos a encontrarlo Con el frente Que filmamos Con el frente De la casa Que era este Ahí estaba el portón Y ahí estaba la casa Bueno gente Hemos llegado Al final De esta operación urbana De este lugar La verdad Que nos llamó La atención Nunca supimos En realidad Que es lo que era El F dice Que una casa Yo digo Que puede haber sido Una casa Una mezcla de negocio O algo por el estilo Por ese sótano Y yo me voy más pensando En lo que Digamos Lo del sótano Me llamó mucho La atención El cambio de temperatura Y la mala vibra No había un ambiente Lindo abajo Se notaba Nunca nos pasó En lugares que hemos entrado Pero acá si se notó Que no estaba muy Muy lindo Un ambiente raro No sé cómo explicarlo Bien Aparte miren Me saqué el buzo Porque la verdad Que está haciendo mucho calor Muy pesado Y el cambio de temperatura Fue terrible abajo No sé Después del producto De la casa Bueno Queda a criterio de ustedes Si les gustó o no Muchísimos años Seguramente Lleva eso Muchísimos años Deshabitado Y la verdad que Nos vamos con la intriga De saber qué es Lo que era Así que si alguno sabe Alguno por ahí la conoce Alguno se da cuenta Dónde estuvimos Sería bueno que no diga Bueno gente Nos vemos en el próximo video Si Dios quiere